10 secretos que tu gato quiere que sepas Hablemos de estos secretos de inmediato 1. El hecho de que estés ronroneando no significa que estés feliz El ronroneo puede significar satisfacción, pero también puede significar que tu gato tiene dolor, está nervioso o simplemente está tratando de manipularte para que lo alimentes. La gente sonríe cuando está feliz, ¿verdad? Pero también cuando está incómoda o cuando quiere algo. Asimismo, el ronroneo puede indicar una variedad de estados internos. Presta atención al lenguaje corporal de tu gato cuando ronronea. Pequeñas pistas como la postura y la atención pueden ayudarte a comprender a tu gato y su estado de ánimo en general. 2. Obtengo mucha humedad de los alimentos. Este es otro secreto que te dice tu gato. Los gatos no tienen el mismo deseo de hidratarse que otros animales porque sus ancestros alhajes obtenían la mayor parte de su líquido a través de la comida. Para asegurarte de que tu gato esté adecuadamente hidratado, haz que coma sus líquidos. Sírvele comida húmeda y golosinas congeladas con alto contenido de agua, como cubitos de hielo hechos con caldo de res sin sal. Por supuesto, asegúrate de que siempre haya suficiente agua limpia y fresca disponible. 3. Te estoy maullando. Los gatitos maullan para llamar la atención de su madre, pero los gatos adultos rara vez usan maullidos para comunicarse con otros gatos, lo que significa que si tu gato está maullando, presta atención y trata de entenderlo, está tratando de decirte algo. 4. Estoy mejor adentro. Históricamente los gatos son animales salvajes al aire libre, pero con la domesticación y la industrialización, los gatos están mucho más seguros en el interior. Como cuidadores, nuestro deber es proporcionar la estimulación que nuestros gatos recibirán al aire libre, pero en un entorno seguro. 5. No tengo tanta hambre como crees. Los gatos son increíbles, fingiendo tener más hambre de lo que realmente tienen. Saben que te tienen envuelto alrededor de sus patitas. La experiencia les ha enseñado eso, pues siempre la engríes. Pero en lo que se refiere a la comida, tu devoción por complacer sus necesidades no está a su favor. Más del 50% de los gatos son obesos o tienen sobrepeso. La obesidad felina no es una broma, puede causar diabetes, artritis, enfermedades cardíacas e incluso cáncer. 6. Necesito limpiar mis dientes. La salud dental es tan importante para tu gato como para ti. Debes asegurarte de limpiar los dientes de tu gato con regularidad. Sí, esto significa cepillarle los dientes a tu gato. No, esto no es divertido, pero es necesario y muy probablemente te ahorrará dinero en las facturas del veterinario a largo plazo. Independientemente del tipo de dieta que tenga tu gato, se recomienda alimentar a tu gato con cuellos de pollo crudos. Es una excelente manera de permitir que tu gato no solo se limpie los dientes, sino que también obtenga un poco de calcio natural. Eso sí, nunca alimentes a tu gato con huesos cocidos. Se volverán quebradizos y pueden causar lesiones graves si los ingieren. 7. Asegúrate de cuidar la salud dental de tu gato. 7. Te miro y veo un grande gato inútil. Los gatos ven a los humanos como gatos grandes e inútiles, no como otra especie, y por lo tonto te tratarán como tal. Quieren ayudarte a alimentarte y bañarte porque tus habilidades gatunas son terriblemente inadecuadas. Además te aman y quieren cuidarte y te lo demuestran trayéndote animales muertos a veces. 8. Necesito principalmente carne. Los gatos son carnívoros obligados, lo que significa que necesitan tener carne en su dieta diaria. Requieren más proteínas y muchos menos carbohidratos que los omnívoros. Los ancestros de estos animales que eran salvajes de nuestros gatitos domesticados obtenían la mayor parte de sus granos y carbohidratos del sistema digestivo de los animales que comían, lo que cazaban, claro que sí. 9. Necesito espacio vertical para explorar. Los gatos tienen una inclinación natural al trepar y posarse en lo alto para inspeccionar su territorio. 10. Asegúrate de que tu gato tenga algún tipo de percha o idealmente una pasarela elevada o una serie de perchas que le permitan inspeccionar su dominio desde lo alto. Si vives en un espacio más pequeño como un departamento, tener un espacio vertical para que tu gato trepe y explore se vuelve particularmente importante. 10. No solo me gusta rascar, lo necesito. Los gatos necesitan un rascador adecuado. El propósito detrás del rascador es múltiple. Los gatos rascan para eliminar la capa externa muerta de sus garritas. Marcan su territorio dejando una marca visual y un olor también. Tienen glándulas odoríferas en sus patas y para estirar sus cuerpos y flexionar sus pies y garras. Se rascan cuando están emocionados, como cuando llegas a casa de trabajo, después de la siesta y para reclamar su espacio. Si no le proporcionas una salida para este comportamiento natural y necesario, tu gato encontrará otro lugar para ejercer esta acción instintiva como tu sofá y lo va a echar a perder. Si tu gato todavía está arañando los muebles cuando le proporcionas un rascador, intenta mover la ubicación del poste. Juega con tu gato y con esa parte donde le has proporcionado para que rasque. Hay alternativas. Pues bien, estos son los 10 secretos que tu gato quiere que sepas. Así que muy atento, ama a tu gatito y presta atención a su lenguaje corporal. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, cuida a tu gato, cuida a tu mascota. Un abrazo y hasta el próximo video. Comparte y comenta, ojo, cuídate.